Madres de niños que son atendidos en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Gómez Palacio exigieron al municipio que cumpla con su aportación mensual, la cual no ha entregado desde hace 10 meses. Las mujeres acudieron a la presidencia municipal acompañadas por sus hijos en condición de discapacidad. Ante la ausencia del alcalde, fueron recibidas por el secretario del ayuntamiento, Regulo Gámez, quien les dijo no estar enterado de las declaraciones que el alcalde ha hecho sobre el problema, y les cuestionó que antes no vinieron a darle las gracias al alcalde por el apoyo, como ahora acuden a reclamar que cumpla con el pago. Se comprometió a gestionar una reunión con autoridades municipales, directivos del CRIT y las familias para buscar una solución.